Gracias. Gracias. Gracias a ti, por primera vez gobernaremos un estado, a Jalisco. Seremos la fuerza que hará rugir el nuevo León. Y el movimiento que cambiará el futuro de miles de ciudadanos con nuestros buenos gobiernos. Gracias a ti, ahora seremos 28 diputados ciudadanos en la Cámara. Y 42 en los congresos locales. Y no solo eso, tendremos 7 senadores que serán la oposición que luche por las causas ciudadanas. Porque ser oposición es amar a México. Muchas gracias.